El Padre Pío puede curarnos. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, bajo el auxilio del Padre Pío. ¿Quiénes de nosotros no se han enfermado? ¿Quiénes de nosotros tal vez no tengan un familiar que esté enfermo? Sea de la cabeza, sea de su garganta, sea de su boca, sea de algunos de sus órganos principales, sus pulmones, su corazón, etc. Cáncer, esa nueva enfermedad que está ahondando por todo lugar. Cualquier clase de enfermedades tenemos. La pregunta es, ¿puede alguien curarnos? Y sobre todo, ¿el Padre Pío nos puede curar? Ese es el tema que vamos a tratar y primero les invito, como siempre, a que le den me gusta a este video, para que lo compartan, para que se suscriban, se pueden suscribir aquí abajo y le dan en la campanita, para que reciban siempre nuestros videos y así se ponen bajo el auxilio del Padre Pío. Es lo más esencial, tenemos que estar bajo el auxilio de un gran santo, uno de los más grandes santos de estos últimos siglos y un hombre que sí, nos puede curar. ¿Y cómo vamos a responder a esa pregunta? Vamos a leer del autor Carl Warner, la edición en español es de 1994, el libro se llama El Padre Pío y cuenta algunas historias sobre el Padre Pío. En una de ellas, él titula todo un capítulo llamado Algunos acontecimientos maravillosos, así lo titula. Y vamos a leer uno de sus acontecimientos porque nos va a mostrar cómo realmente el Padre Pío nos puede sanar. Hay que tener gran confianza, hay que tener una gran fe, pero el Padre Pío nos puede sanar. Entonces dice el autor, una pareja de casados vino desde Suiza. Entonces vamos a ver todas las enseñanzas que podemos sacar de este relato. La esposa me contó que había estado seriamente enferma de una afección de la columna, que los especialistas no habían podido siquiera diagnosticar. Una enfermedad rarísima. Tal vez algunas de las enfermedades que nosotros conozcamos más de cerca, nuestras o de nuestros familiares, sí tengan un diagnóstico. Tal vez no lo tengan como hecha. Pero que una enfermedad no tenga un diagnóstico, pues imagínense, es aún más desesperante, mucho más entristecedor. Sus dolores eran muy fuertes. Había tenido que dormir sobre tablas de madera durante meses y solo podía acostarse de un solo lado, siempre en la misma posición. Imagínense ese tormento tan grande. Sus dolores eran indescriptibles y su esposo estaba en muy malas condiciones. De pronto un amigo les prestó un libro sobre el padre Pío, de quien no habían oído hablar antes. Tal vez ustedes, quien está viendo este video, no haya escuchado hablar del padre Pío a profundidad. O sea, no sepa que es un santo que tiene la iglesia, que ha hecho muchos milagros, o quizás ni siquiera sabía que era un santo muy milagroso, o quizás aún. Ni siquiera hay personas que ni siquiera conocen al padre Pío. Quien ve este canal, ya se hace una idea de quién es el padre Pío, pero tenemos que conocerlo más en profundidad. Y así como ella recibió un libro hablando sobre el padre Pío, ustedes reciben por medio de este canal todas las enseñanzas del padre Pío. Entonces, la respuesta sencilla y al grano no tardó en llegar. El padre Pío era un alma caritativa en extremo. Y siempre respondía a todo el que se acercara, a todo el que le escribiera, etc. Dice, el padre Pío está rezando por su intención y les da la bendición. Sencillo, pero algo que ellos perciben va a ser una gracia muy grande porque el padre Pío está rezando por ellos y seguramente va a ocurrir un milagro. Unos días después, a las cinco de la mañana, según me contaron después, ella tuvo la sensación de que había alguien presente allí en su cuarto. Había percibido de repente un maravilloso perfume. Esta era una señal de la presencia invisible del padre Pío, como se ha escrito en muchos libros. Cuando el padre Pío llegaba a un lugar de manera invisible, además, porque él podía estar en dos lugares al mismo tiempo, la bilocación, y se percibió un olor muy agradable. Ustedes seguramente han escuchado esa frase que dice, morió en olor de santidad. Y esa frase tiene un fundamento físico. Y es que muchas veces cuando morían los mártires, cuando eran asesinados o en los primeros siglos comidos por las fieras, o en fin, moría un hombre santo, una mujer santa, expedía un olor a flores. Su cuerpo, aún con días, era como que no se pudriese, o aunque se pudriese, no expedía mal olor. Entonces, es una cosa muy bonita. Ahora, el padre Pío está vivo y hay un olor a flores, a perfume, dice él. Y entonces continúa el texto. De repente sintió, esta señora, un intenso dolor en su columna. Sintió como si alguien se la hubiera enderezado. La mujer quiso gritar, pero su voz estaba sofocada en su garganta. Para sanar también muchas veces tenemos que pasar por un sufrimiento. Pero cualquier sufrimiento para sanar no es nada, ¿cierto? Inmediatamente después, vio una mano ante sí, en la cual se veían grandes piedras similares a los cálculos renales. La mano desapareció y la mujer se sintió bien, saltando de la cama, gritó. Estoy curada, estoy curada. Su esposo despertó. Ciertamente estaba curada. ¿Quién lo había hecho? Buena pregunta. Pero no les fue difícil adivinarlo. El padre Pío. Así que decidieron ir a verle. Ustedes ven que si nosotros somos sanados también debemos de agradecer. También debemos mostrar gratitud. Así también con el padre Pío pidiendo su intercesión. Y él nos concede algo, debemos también mostrarnos agradecidos. Pero ustedes ven que el agradecimiento de ellos, de estos esposos, no fue simplemente decir gracias. Sino que ellos fueron hasta allí. Y más aún, miren lo que sucede después. Desafortunadamente la mujer no pudo hablar con él. Debido a la cantidad de gentes, miles de personas que iban a ver al padre Pío. Pero su marido sí logró acercarse al confesionario. Pero escuchen bien, después de 16 días. O sea, estar yendo todos los días, intentando llegar donde el padre Pío. Me imagino horas de mañana, de tarde, mediodía, quizás hasta esperar continuamente 10 horas. En fin, es mostrar agradecimiento. O sea, que nos duela. Porque el agradecer es eso. Que no solamente es, por ejemplo, cuando se ayuda a una causa. No es solamente dar una limosna, sino ayudar con generosidad. Porque es una muestra de agradecimiento para con Dios. Las obras nos ayudan a mostrar lo que internamente sentimos. Para Dios sería suficiente solo el agradecimiento profundo que sentimos. Pero si además lo podemos convertir en obras, se cumple lo que dice Santiago. El apóstol Santiago en su carta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con las obras. Ellos esperaron 16 días, el esposo. Y pudo confesarse con él. Y después de confesarse le preguntó, con curiosidad. Padre, quisiera preguntarle, ¿cobró usted a mi esposa? Imagínese él recibir esa pregunta del padre Pío. ¿Quién era este hombre? ¿Su esposa? ¿Enferma? ¿Cómo podría saberlo? Pero le habían escrito una carta. Pero miren lo que el padre Pío le responde. ¿Por qué no lo hice bien? Y allí agregó, ahora vuelvan a Suiza felices y contentos. El hombre quedó sumamente sorprendido de que supiera que habían venido de Suiza. El padre Pío. Un hombre místico, un hombre que ciertamente sí que nos puede sanar. Y cómo nos puede sanar confiando en Él, pidiéndole para que Él alcance a Dios la gracia de la curación. Porque ustedes saben que Dios es el que da el poder a sus santos para que puedan curar. Es Dios al fin quien cura y es Él quien tiene el poder de hacerlo. Pero el padre Pío es quien nos puede alcanzar esa gracia. Y ustedes también pueden alcanzar esa gracia. Todos nosotros. Y de manera especial, con ayuda. Porque no solo es orar una vez, no dos veces y no solo uno ni dos, sino muchos. La oración insistente es necesarísima. Todos debemos orar los unos por los otros y para ello les podemos ayudar. Aquí en su canal, bajo el auxilio del padre Pío, ustedes nos pueden mandar sus intenciones. Nos pueden mandar un correo al correo electrónico nuestro, bajoelauxiliodelpadrepío, arroba gmail.com Ustedes allí ponen como asunto intenciones, en el texto colocan sus intenciones y al final colocan su nombre y la ciudad de la cual nos escriben. Para así nosotros poder estar rezando por ustedes. Que estén seguros que sus oraciones, con la ayuda también de nuestras oraciones, la de todos los que estamos aquí siendo parte de este apostolado del padre Pío, van a alcanzar del padre Pío con mayor rapidez y de manera más profunda nos pueda sanar. O pueda sanar a nuestros familiares, a quien sea que tenga alguna enfermedad. El padre Pío mostró que Él puede hacerlo, entonces lo puede hacer también con nosotros. Mi última invitación, para que se suscriban aquí abajo, para que le den la campanita. Porque al suscribirse ustedes se ponen bajo el auxilio del padre Pío, porque al compartirlo ustedes también ponen a otros bajo el auxilio del padre Pío. Y al darle me gusta, ustedes van a poder hacer que este video llegue a muchas más personas. Entonces, hagamos también crecer este apostolado, aprendamos de la mano del padre Pío y que el padre Pío les bendiga abundantemente. En nombre del Padre, del Padre, del Padre y del Espíritu Santo, José César. Señor Dato de Jesucristo y María.